saludo mi gente como están todos 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 bien aquí vamos a tratar de de hacerle algo que mostré para que vean le voy a tratar de orientar un poco para que aprendan a hacerlo estamos hablando de lo que la cometa o papalotes que vuela sin cola este era el que salió en el vídeo volando esto este no está muy bien hecho porque este era una prueba este era de prueba y en aquella ocasión que yo hice este yo mostré como como hacerlo bien en aquella ocasión que yo mostré este cómo hacerlo si logran ver déjenme acercar un poquito la cámara ahí en esta parte tiene unos fallos por ejemplo yo tuve que ponerle el frenillo arriba más para arriba quedó más para abajo y tuve que hacerle un corte entonces era un viejo patrón que tenía yo yo utilicé yo utilicé bueno yo le pongo yo le puse este hilo cruzante lo que hice fue ahora lo voy a mostrar si logran ver si logran ver en este en este caso aquí ahí déjenme acercar la cámara un poco ahí bien en este en este en este caso aquí yo le hice los frenillos ya como se dice machucao los frenillos iban por aquí estaba muy recargado hacia el medio yo le puse los frenillos más para acá entonces miren en esta ocasión miren hay una diferencia porque yo utilicé yo utilicé este patrón me acercarlo no alejarlo miren yo utilicé este patrón pero sin esos orificios ni ese utilicé esto orificio para montárselo ya cuando lo tenía cortado con este patrón ya lo que entonces me salió con algunos inconvenientes esta esquina y miren cómo está la línea central yo lo tuve que subir más hacia arriba el área de los frenillos tuve que modificarlo y cogí y lo saqué con con mis herramientas con mis herramientas este patrón ya he hecho normalmente con playbook del que resiste el agua yo me tomé mi tiempo y se hice estos orificios con y aquí la funda va doblada va doblada en dos cuando yo le saco el orificio aquí queda redondo igualito que éste entonces lo que yo hice fue darle ese círculo disculpen los perros lo que yo hice darle este orificio ahí con una cinta bien con una cinta los orificios una cinta de ésta lo pegué ahí ahí y hice los orificios yo le voy a dar la medida la medida de este planito o este marco o o este vamos a decir para qué el que lo que quiera hacer lo haga esta medida de estos de este marco tiene una medida de 20 50 y 50 50 50 centímetros y medio 50 centímetros y medio de largo 50 centímetros y medio de largo y de ancho tiene 17 y medio centímetro vamos a ver de nuevo disculpen que estoy me lo voy a poner mejor aquí tiene 17 centímetros abajo 17 y 17 arriba aquí en esta parte entonces la medida de 10 vamos a tener que medir desde aquí desde arriba hacia la punta de los frenillos aquí donde va de esta punta hacia los frenillos imagínense esta regla vamos a ponerla yo le voy a poner un aproximado de así así va a funcionar excelentemente de es de esta punta a la mitad ustedes van a medir la mitad desde arriba ustedes van a poner 17 centímetros 17 centímetros 17 centímetros también 17 centímetros de aquí que es esto y 17 centímetros de aquí de ahí hacia el medio hacia acá entonces también tiene que dejarle 17 centímetros de aquí aquí de aquí aquí o sea siempre una cometa tiene que tener las mismas medidas en todos los lados para que pueda volar esta es una medida que se hace casi similar a los a los a los a los cubos cajones planeadores aviones yo le voy a hacer unos vídeos para que aprendan a hacer cómo se hacen los los aviones unos aviones planeadores con unos palitos de coco que conseguí con un amigo que se llama Ezequiel el el planeador yo lo voy a hacer pequeño porque con palito de coco y entonces el el planeador yo se lo voy a mostrar en otro vídeo cómo hacerlo y le voy a dar las especificaciones para que lo realicen es muy muy divertido se lo voy a hacer con palito de coco y también se lo voy a hacer con sorbete o popote como le dicen muchas muchas muchos países diferentes hay de ahí ahí tiene 17 y de la punta hacia el lateral aquí atrás tiene ustedes ustedes de aquí a allá tiene 32 32 y medio centímetro yo lo estoy hablando siempre en centímetro de ahí aquí 32 centímetros y medio qué pasa que aquí siempre hagan una una como una cuadra y solamente concéntrense en los 17 centímetros de lateral de aquí y de allá o sea desde el cuadro ya de ahí de ahí para allá cuando lleguen aquí hacen una línea hacen una línea con unas reglas puede ser hasta en un cartón no tiene que ser como yo lo hice ahora mismo una línea entonces de esta línea o sea de esta de esta punta arriba ustedes van a marcar si aquí le midió 17 centímetros de aquí déjenme ver si en la cámara se está viendo bien sí sí de aquí ahí le midió 17 entonces de ahí aquí tiene que medirle también 17 17 17 o sea 17 lo voy a poner más déjenme ponerle esta déjenme ver si de ahí hay 17 de aquí de ahí 17 de aquí ahí son 17 también lo marcan 17 entonces de aquí desde 17 tiene que venir aquí 17 también ustedes pueden ponerlo en 16 no importa pero siempre entre un promedio entre 17 y 16 pero pónganle 17 siempre es el mismo el que lleva aquí para la eso como imagínense una ala de un cubo o de un cajón entonces ya la distancia de aquí ustedes la tienen y es de la distancia de arriba hacia abajo es es de 50 centímetros de ahí hacia el final hacia abajo hacia aquí al final 50 y la otra medida cuando vayan a hacer este pico tiene que medir de aquí marquenlo en 17 y lo marcan también 17 aquí para el ala entonces entonces de aquí de ahí a esa marca que van a hacer en 17 van a van a ponerlo también una subida ahí lo van a marcar hasta llegar a ese punto y de ese punto lo van a marcar para que llegue a esta esquina la medida de de aquí de de esta parte imagínense un promedio de de este cubo o sea de este orificio perdón de este orificio miren que lo estoy poniendo en el mismo centro y de ahí entonces ustedes van a medir 32 centímetros y medio o sea ustedes pueden marcar 30 33 no importa no 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 importa que quede un poquitico más abajo o un poquitico más arriba como quiera le va a volar ustedes ahí yo lo tengo yo le estoy dando la medida mía 32 centímetros y medio hacen la marca vamos a decir se lo voy a simular hacen un puntito un puntito entonces de ese puntito vienen y hacen miden aquí y le va a dar un aproximado de este de ese puntito que tengan aquí aquí le van a dar un aproximado de 10 centímetros y medio 10 centímetros y medio un aproximado después que ustedes tienen ese puntito ahí ya ustedes pueden marcar de ahí hacia acá ya y ahí cuando tengan el punto el mismo punto que tengan aquí aquí en el lugar que ustedes vayan a hacer 6 centímetros siempre dejarle el espacio del pendón porque el pendón o el palito va ahí el orificio tiene que ir siempre un poquito más adentro aunque sea una o media pulgada más adentro aquí en el medio del puntito le ponen la cinta ahí en el mismo medio que queda en el mismo medio y le hacen el orificio y él va a quedar fenomenal aquí después que tengan ese puntito pueden hacerlo aquí que quede la misma medida de aquí porque recuerden que hay que darle un espacio aquí entre esta parte por lo menos de media pulgada o vamos a decir un centímetro un centímetro de ahí para llegar aquí también un centímetro que va el pendón entonces aquí aquí le van a dar también le van a poner al ojo por ciento del pendón si el si el orificio de por mitad mide vamos a ponerle un ejemplo mide 8 centímetros vamos a ponerle entonces de ese orificio ustedes lo ponen y de aquí le dan por lo menos una pulgada una pulgada de una pulgada de una pulgada de 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 ancho aquí saliéndose de la orillita y ahí hacen lo pueden hacer al ojo por ciento ahí no importa que quede la marca donde sea como quiera va a volar lo ponen la marca miden el al ojo por ciento el orificio y le hacen la seña de la cinta el círculo de la cinta y los recortan y los recortan aquí le hacen el orificio en un cartón bueno esto yo lo hice con con unas cuando lo marqué lo saqué con esta misma cuchillita suavemente y por ahí mismo marqué yo lo hice si ponen abierto esas rayas esas rayas son medidas de vamos a decir yo cojo una central cojo el lateral lo tengo el lateral pero de aquí mido de aquí ahí y de ahí allá y con unas reglas siempre vamos a decir si yo tengo treinta centímetros vamos a decir en el medio están los treinta entonces yo tengo que coger quince para allá y quince para acá vamos a decir y después ahí le doy ese promedio de entre esos treinta que tengo aquí y los otros aquí o sea trato de buscar un repartirlo por partes iguales las medidas pero en este caso como yo lo hice ahora ya yo tengo la repartir como repartirlo más exactamente ya después que yo hago el orificio ahí y ahí cuando yo abra el plástico va a quedar todo parejo todo parejo entonces por eso le estoy diciendo si quieren hacerlo en cartón así le estoy dando la medida como hacerlo así que le dure todo el tiempo y pueden y pueden hacerlo lo mejor posible ahora el que quiera comprarlo no tiene que contactarme a mí y también lo voy a vender porque hay que hay que hacer de todo en esta vida para uno sobrevivir entonces lo que quería mostrarle era miren la diferencia allá en este caso miren yo lo que hice fue que le puse una funda una funda azul y otra con un dibujo que tenía por ahí y este esto orificio le se lo le puse unas cintas ahí para darle refuerzo y con un centrapulsón que tengo por ahí no con tijera pero una tijera uno puede hacer el orificio uno puede uno uno puede hacer el orificio yo lo hice normalmente con esto cuando uno va a hacer ese orificio uno dobla uno dobla aquí en una tablita y entonces lo besa hay que ponerle su poquito de cinta aquí y aquí yo voy a hacer una demostración yo voy a yo tengo unos pedazos de plástico y quiero empezar a hacerlo no tengo plástico suficiente pero quiero hacer como un diseño con esos pedazos que tengo por ahí le voy a hacer déjenme pasar el video para organizarme para que el video no sea muy largo bien como yo no tengo funda suficiente disponible yo tengo esta funda que la tiene por ejemplo este aquí entonces este dibujo yo voy a tratar de hacerlo de hacer este dibujo o uno con estas fundas yo voy a avanzar ahora para no hacer el video muy largo voy a sacar unas láminas con esta y le voy a poner le voy a sacar otras láminas ustedes van a ver qué voy a hacer más este poquito de fundas rojas que tengo por aquí voy a ver qué puedo realizar estas funditas rojas es un pedazo son retazos pero con ideas uno puede hacer muchas cosas les voy a mostrar cuando termine voy a sacar láminas imagínense yo estoy poniendo las reglas con láminas ahora voy a pegarlas bien yo ahora lo que hice fue que como no tengo funda a mano ahora mismo entonces quería hacer el video y lástima que no tenga funda entonces lo que voy a hacer es como un dibujo con pedazos de funda que tengo por aquí yo corté en láminas formas iguales no están en excelente condición esta funda pero por lo menos le doy una idea esta funda yo la voy a poner así ya corté esta lámina es bueno tener una regla una regla a mano siempre no es bueno cortar nada a pulso el que corta algo a pulso no no le queda bonito a pulso y que lo haga por medida ahí yo tengo esa medida que pasa que con el patrón yo no tengo que medir yo tengo por lo menos un aproximado con el patrón que me va a dar pero esta funda va doblada en dos yo lo que estoy mostrándole más o menos un aproximado ahora yo lo que voy a hacer es que voy a ponerle cinta y a fijarlo yo lo voy a mostrar ahora yo le voy a poner un pedacito de cinta aquí ahí y otro pedacito de cinta allá para que se fijen los tres los tres pedazos les voy a mostrar ahora les voy a mostrar a lo primero el principio yo cojo un pedacito de cinta es bueno tener un pedacito de cinta cinta de esta fina yo tengo cinta de la gruesa pero para fijar y para hacer algunas cosas es bueno este tipo de cinta le dejo una pestaña a la parte de arriba le dejo una pestaña por lo menos de de un octavo aquí y aquí para que la parte de arriba me quede encima no importa que la parte azul quede encima de la roja no importa yo lo que trato es de de darle por lo menos una una medida ahí ya fijé no importa que esa cinta quede ahí cuando yo corte no importa porque como quiera me va a dar ahora yo tengo que hacer el mismo proceso allá pero tratar de halarla ahí lo que hago es que le doy un poquito de tensión de tensión aquí la fijo con la cinta y ahí hago lo mismo y después le pongo la cinta que va bien bien ahora lo que tengo tengo ya la funda a mano ya la tengo aquí pisada aquí con cinta piso azul con roja junta ahí un pedacito de cinta ahí aquí y allá lo que hago es un poquito de tensión o si es de aquí primero de aquí para allá un poquito de tensión para que quede lo más lo más eh eh lineal posible y lo más templadita posible ahí le estoy dando un poquito de tensión entonces ahora lo que hago es voy a utilizar la cinta ancha que la cinta ancha tiene mejor mejor agarre en qué sentido en que es más ancha yo puedo utilizar esta pero en cuestión de 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 seguridad es bueno usar la cinta ancha siempre si no tienen esa mano pueden usar cualquiera hago esto la voy rodando suavemente 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 la voy deslizando miren como quedó bien bonita ahora hago miren como quedó bien bonita no tiene arruga por parte no tiene nada entonces ahora agarro esto en forrado de chichigua también son muy yo les hace muchos diseños ahí si le si le falla un poco vamos a decir no se asusten lo que tienen que hacer es quitarla quitarla con paciencia siempre todo con calma y paciencia ahí se quitó un poquito de la de la cintica con la otra cinta lo que hago es esto siempre los errores suceden es normal no se asusten ahí vuelvo a iniciar entonces como esta cinta la pongo afuera ahí entonces ahora la voy deslizando con la mano suavemente si le queda alguna imperfección pequeña no importa pero por eso es que es bueno siempre darle un poquito de tensión así es el paso ustedes logran ver y ahí yo tengo la azul con la roja pegada la azul con la roja pegada y lo que hago es ahora lo que hago es ahora hacerle el otro proceso con la otra funda y pegarla para que para coger la oreja bien aquí yo lo que hice fue que que puse la la pestañita de la de la lámina roja que puse la besé ahí con un chin de cinta un poquito de cinta a mí me gusta usar mucho las cintas no yo soy fanático de usar cinta para hacer las chichigua entonces yo lo que hago es ahora como ya hice esta lámina yo voy a tratar de emparejar ahí tengo lo mismo miren que fácil es allá tengo lo mismo ahí yo lo que hago es pulsar normalmente yo estoy usando cerámica donde consiguen dos cerámicas para hacer para la ponen en una mesa para hacer esos cortes porque la cerámica es muy buena yo no yo no 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 daña la cortadora tampoco la dura muchísimo tiempo y en la misma cerámica miren como yo le saco el excedente entonces la misma cerámica también ustedes pueden hacer ese ese tipo de cosas y sacarle el filo de nuevo y la cerámica no sufre entonces en vez de usar madera en vez de usar la tabla la va a dañar demasiado rápido las tablas son muy buenas pero para algo algo sencillo y rápido ahí le quité el pedacito de cinta que le puse ahora vuelvo y saco aquí como pueden ver ahora yo lo que voy a hacer es que le voy a pegar las láminas que tengo por aquí estas dos láminas que tengo aquí a ver si son estas si yo le pensaba poner funda azul yo lo que voy a hacer no no puedo porque tengo poca pero voy a ver como yo esta funda le saco una laminita y con esta funda azul no creo que me dé pero voy a chequear algo quiero usar estas láminas que es del mismo color que tengo aquí pero quiero ver como hago algo diferente bien voy a tratar de pegar esta laminita aquí para darle un colorido yo voy a hacer lo mismo con esta y lo mismo con esta ya tengo el pedacito de cinta aquí un pedacito pequeño agarrando las dos fundas y tengo el otro pedacito aquí ahora lo que tengo que hacer el mismo proceso con la corte todo igual el mismo proceso vamos a ver bien tengo aquí ahí pegue si pasa un problemita no se desesperen tienen que hacer es rodar o deslizar ahí la tengo cortada ahí la tengo pegada perdón ahora va a ser el mismo proceso con aquella bien recuerden que yo corté esta funda estas láminas juntas aquí yo lo que voy a hacer es aquí tiene un hoyito una pequeña perforación olvídense de esto que eso eso no eso se va a desaparecer cuando viene a ver el corte si no le pueden poner un pedacito de cinta y la pueden reparar ahora yo lo que tengo que hacer es miren cómo está un lado hacia allá y un lado hacia acá aquí tiene cinta aquí tiene cinta miren cómo se están ahora yo lo voy a besar lo voy a hacer así lo voy a hacer así y lo voy a besar voy a tirar ahí yo lo que le estoy dando es una idea quizá algunas personas se lo van a encontrar muy difícil de hacer pero si tienen una funda directamente la pueden realizar mucho mejor yo lo que estoy tratando de mostrarle las ideas las ideas que puedo tener o los resultados que ustedes pueden tener cuando tienen pedazos de funda pueden reciclar pueden hacer muchas cosas ahora tengo que hacer esto besar la funda ahí eso yo lo hago para darle tensión ahí como pueden ver y ahí yo lo que voy a hacer ahora tirarle las reglas para hacer un corte ya muy bien limpio bien recto miren ahí como en esta parte aquí tengo un un excedente como en esta parte aquí tengo un excedente hacia acá afuera hacia acá afuera yo lo que te ahora voy a hacer un corte recto bien bonito se se olvidaba esta parte donde ustedes ponen la cinta tienen que besarla que queden parejita y ya el excedente que le quede acercada aquí ya como yo hice un corte parejo yo lo que tengo que hacer ahora pongo la regla ahí le doy un poquito de de arreglo como pueden ver aquí tengo un pequeño excedente entonces yo ahora con la regla le paso y lo dejo limpiecito bien ahí terminé ya le ahora voy a besarlo con esta parte bien ya fijé esta funda aquí con un pedacito pequeñito de cinta que solamente agarre una pequeña pestañita aquí para que la brisa no me la vuele ahora yo lo que voy a hacer es que con la cinta ya esta funda está cuadrada cortada más o menos con la cinta yo le voy a dar un aproximado de de 6 pulgadas vamos a decir 15 centímetros un aproximado de 15 centímetros o sea esta partecita para que quede parejo cuando yo lo ponga de este lado bien ya la tengo ahí me quita esta funda que el contraste se pierde un poco bien ya la tengo aquí ahí pegada esta es la línea roja que hice esta es azul este pedacito rojo que tenía y este el otro azul ahora me falta ponerle el otro azul y pedazos rojos aquí que va igual que este ahora cuando termine se lo muestro bien ahora yo como puse esta parte aquí miren yo lo que hago es que le beso la parte roja ya yo lo realicé ya yo le voy a enseñar más o menos un aproximado como hacerlo le tiro le hago la 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 seña besándose lo plancho bien aquí arriba y esta parte vengo y la doblo hacia atrás hacia atrás miren como va a quedar es como un doblado adelante y después vuelven hacia atrás entonces de aquí yo le estoy poniendo un aproximado de aquí ahí para que no me quede uno abajo y otro arriba entonces los 16 centímetros aquí me queda en 15 aquí pero que cuando yo besé la funda bien ya que lo haga el corte ya ahí me va a quedar todo correctamente aquí me hace un 16 aquí me queda como en 15 esa me queda por ejemplo un centímetro más hacia este lado de la funda porque no está cortado parejo por aquí sino así entonces ya tengo este corte ya lo que voy a hacer ponerle la cinta para que quede besándose bien bien aquí ya como pueden ver la mesa tiene algunas cosas y se va a ver así se va a ver así cuando yo haga el corte ahora del del Gracias.